Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos INEAR de FIO, los FH7. Aquí podríamos ver el FH7 más de cerca. La construcción es muy similar a la que tendríamos con la versión negra del FH5, solo que en esta ocasión en el frontal tenemos como unas líneas que simulan el fluido del agua y tendremos también su conexión MMCX, como pasaba con los otros auriculares de FIO y tendremos el tubillón del auricular, que como veis tiene unos milímetros más que el que tenía el FH5, con lo cual la inserción será aún más profunda, nos va a aislar mejor, va a sellar aún mejor y en general se va a quedar más fijo nuestra oreja. Y también comentaros que tendremos el nuevo sistema de filtros, como veis aquí lleva el filtro negro, que es el filtro equilibrado, pero podremos desenroscarlo, lleva una conexión a rosca, dejaremos lo que es el tubillón interno expuesto y podremos intercambiar los filtros por otros que van incluidos en la caja, unos que nos relanzarán el agudo y otros que al contrario nos relanzarán el grave. Aquí tendríamos el cable incluido con estos FH7, comentaros que es el cable de la nueva generación D de FIO, el LC 3.5D y es un cable que por lo general ya comprado por separado viene a costar unos 120€, con lo cual está muy bien que FIO nos lo incluya en el precio final del producto y como siempre vemos el conector acabado en 3.5, acodado en L, lo cual es muy cómodo para usar con reproductores y por otra parte tendremos el clásico conector MMCX, de esta forma vamos a poder conectarlo y desconectarlo simplemente tirando el cable, por lo general como os comento un cable de muy alta calidad, la calidad más alta de cable que fabrica FIO actualmente y con unos conectores que son muy fáciles de conectar y desconectar, con lo cual vamos a poder sustituirlo fácilmente por un cable de 2.5mm balanceado o de 4.4mm balanceado que también fabrica FIO o si queremos de cualquier otra marca que cuente también con conectores MMCX. Aquí vemos los accesorios que están incluidos en el nuevo FH7, en primer lugar la típica funda blanda de FIO, ya la conoceréis de otros auriculares como los FH5, FH7, etc. Una de las novedades, la nueva funda en acabado de piel, rígida, va a proteger muy bien nuestros FH7, como veis en la parte interior tenemos mucho espacio, tendremos también una redecilla que nos va a permitir almacenar cables o incluso los filtros sin que vayan bailando por la propia funda, es de cierre imantado, con lo cual al soltar la tapa se cierra automáticamente, la verdad es que es un detalle de bastante calidad, tendremos también su clip para recoger el cable, tenemos también otra de las novedades que va a ser esta capsulita en la cual vamos a poder transportar los otros filtros que no estemos utilizando y hayamos insertado en el FH7 y también tendremos el típico set de almohadillas de FIO, en esta ocasión también tenemos novedades, tendremos unas SpinFit, cosa que no se incluía antiguamente y también tendremos las típicas almohadillas que se vienen incluyendo, tendremos las balanceadas en tres tamaños, el tamaño que veis que falta es porque está instalado en el auricular, tendremos también las de espuma en talla M, tendremos también las vocal que adelantarán un poco más los medios, en tres tamaños, tendremos también las Biflans que se empezaron a incluir en los FH7, también en talla M y tendremos las que nos realzan el grave, también en tres tamaños. Yo comentaros que a mí la combinación que más me ha gustado es el filtro negro, que es el balanceado, con las almohadillas SpinFit o las balanceadas, que suenan prácticamente igual, las SpinFit dan un pelín más de grave y son un pelín más cómodas que las balanceadas, pero en general ya os comento, tanto con las balanceadas como con las SpinFit y el filtro Balanced a mí es el resultado que más me ha gustado para prácticamente cualquier género y un poco más adelante también os vamos a comentar un poquito más extensamente el sistema de filtros. Pues nada, ahora voy a pasar a explicaros más extensamente cómo funciona el sistema de filtros de estos FH7, que es otra de las novedades que incorporan. Tendremos esta capsulita con la cual vamos a poder transportar los filtros que no estemos usando en este momento, simplemente desenroscando en uno de los laterales, extraemos lo que es el display de los filtros. Como veis estos filtros que son de color rojo serían los que tienen bass boost o realcen graves y los filtros de color verde son los que tendrían un realce en agudos. Yo sinceramente los balanceados son los que más me han gustado para prácticamente cualquier tipo de música, pero sí que es verdad que si por ejemplo escucháis mucha clásica y queréis un realce en agudos es muy bueno utilizar los de realce en agudo, dan una extensión más alta a la música, pero también es posible que encontréis estas sibilancias, sobre todo en voces femeninas, ya que el realce se nota. Y para todos aquellos que escuchéis música muy cañera, como metal, electrónica, rap, quizás os guste más el filtro rojo, da un grave más potente, con más impacto, pero también tiende a manchar un poquito más lo que son los medios. Yo lo que recomiendo es que probéis diferentes filtros, diferentes almohadillas y al final os quedéis con la que más os satisfaga por la música que escuchéis o vuestras preferencias personales. Y simplemente cuando queráis intercambiar los filtros, cogiendo el auricular y desenroscándolo con los dedos, podemos extraer el filtro que Iván puesto e intercambiarlo por otro filtro de nuestra elección. Os recomiendo que lo hagáis con cuidado, ya que los filtros son pequeñitos y podéis tender a perderlos, pero bueno, quedan bastante seguros, simplemente desenroscando y luego enroscando quedan en su sitio y podéis adaptar estos FH7 a la música que escuchéis. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los FH7. Como veis, la colocación es prácticamente la misma que con el FH5. El cable, como veis, va por encima de la oreja. Son bastante fáciles de colocar. Así que os recomiendo que escojáis siempre la almohadilla que mejor se os adapte. Y una vez puestos, como veis, quedan bastante integrados en lo que es la concha de la oreja. Así que en general la comodidad es muy buena, el aislamiento también está bastante bien, sobre todo si queréis un buen aislamiento usar las almohadillas de espuma y como os comento, un auricular muy cómodo para llevar en el día a día. En esta ocasión, en cuanto a especificaciones técnicas se refiere, vamos a tener 19 ohmios de impedancia y 111 decibelios de sensibilidad. Esto básicamente es una sensibilidad muy alta y una impedancia muy baja, con lo cual vamos a poder moverlo desde cualquier tipo de reproductor, desde nuestro smartphone, desde nuestro ordenador, de forma fácil, sin necesidad de amplificación. Eso sí, lo que recomendamos siempre es utilizar un buen reproductor, como podría ser el Fiome 11, ya que hacen una pareja excepcional y vas a obtener un audio de muy alta calidad. Internamente este FH7 se compone en esta ocasión por 5 drivers, vamos a tener un driver más que en el FH7 o en el FH5. En concreto van a ser 4 drivers Balance Armature, 2 drivers se encargarán de los agudos y 2 drivers se encargarán de los medios. Y la novedad también es su nuevo driver dinámico de Berilio, de 13,6 milímetros. Esta es una dimensión bastante grande para un driver en un formato linear, así que es normal que vayamos a tener un grave de gran calidad y mucha pegada. En cuanto a perfil tonal, estos FH7 siguen un poco la tónica de los FH5, pero lo mejoran en bastantes áreas. En primer lugar, tendremos una escena mucho más amplia, más creíble, que posiciona mejor los instrumentos. Así que para todos aquellos amantes de la música con bastante carga instrumental, como pueden ser la clásica, las bandas sonoras o cualquier tipo de música que tengan muchos instrumentos en ella, vais a notar que los instrumentos se perciben muy claramente, se pueden posicionar de donde vienen cada uno, y vais a disfrutar en general de un efecto muy inmersivo, muy tridimensional, y que va a extraer mucha calidad de cada uno de los instrumentos. Otros aspectos en los que mejora el FH7 al FH5 es en el rango de los agudos. En esta ocasión vamos a tener unos agudos más extendidos, llegan más arriba que el FH5, pero también van a estar libres de sibilancias, son bastante fluidos, y cosas como los platillos, los violines, o incluso las voces femeninas, que se mueven mucho también en el rango de los agudos, las vamos a recibir con una mayor extensión y un mayor detalle, con lo cual nos va a hacer disfrutar más de nuestra música, ya sea clásica, pop, rock, en general, nos va a dar una definición mucho más extendida en estos agudos. En cuanto al rango de los medios, el cual ya lo hacían muy bien los FH5, en esta ocasión nos va a presentar unos medios que también están muy bien adelantados, pero como tiene un grave más lineal, que luego os comentaré también más cosas sobre su grave, va a hacer que este grave contamine menos los medios y les imprima un carácter no tan grueso o no tan cálido como pasaban los FH5, con lo cual vamos a tener un medio, digamos, más fidedigno, más real, y en general las voces las va a hacer muy bien, tanto masculinas como femeninas, el instrumental tipo guitarras o incluso batería, nos lo va a dar siempre en primer plano y muy bien definido, con lo cual incluso escuchemos géneros relajados, como más cañeros, tipo pop, rock, incluso electrónica, los medios siempre van a estar a muy buen nivel y nos van a dar muy buen detalle. En cuanto al grave, como os comentaba, nos encontramos ante un grave más lineal, que no se introduce o no contamina tanto los medios como lo hacía el FH5, así que por lo general esto nos va a resultar en una cantidad de grave un poquito inferior al FH5, pero en un impacto más rápido y en una alternancia entre frecuencias graves y medias mucho más rápida, por lo cual nos va a dar un grave que en cantidad está bien, pero en calidad es mucho mejor que el FH5, y lo que también resalta mucho va a ser el subgrave, en esta ocasión el del FH5 también era de muy buena calidad, pero en esta ocasión vamos a tener más pegada en el subgrave y más extensión, con lo cual para todos aquellos amantes de la electrónica o incluso el hip hop, el rap, etc., este es un auricular que tienen que tener muy en cuenta porque el subgrave y el grave son de muy buena calidad y nos van a hacer sacar una sonrisa. Como conclusión, recomendaría a estos FIO FH7 a todos aquellos que busquéis unos auriculares in-ear de calidad, que prácticamente se desenvuelve bien con cualquier género, que busquéis una definición muy buena a un precio más contenido que el que serían las gamas muy altas, como pueden ser de los 1000 o superior, en general tiene muy poco que envidiar a estas gamas tan altas, así que si buscáis algo un poco más económico, este FIO es muy buena opción, lo vais a poder mover desde cualquier dispositivo y os va a dar un audio siempre de buena calidad y muy compatible con casi cualquier género musical. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis consultarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!